La historia de Don Ramón Comocionó a muchos usuarios de qué página Pues con más de 100 años de vida Pide limosna en la calle Es por eso que iniciamos una colecta Para tratar de mejorar su existencia Todo lo que me sirve a mi Todo lo que me pongo yo señor Porque mire Mi vida anda cambiada ¿no? Fue así como le llevamos cobijas Zapatos, ropa Y algunos víveres Fueron pocos pero algo es algo Aunque no hay problema si alguien Quiere seguirlo ayudando Como pide limosna, está dispuesto a agarrar todo Si quieren cuáles de tú Y me los dejas No me lo dejó Después de la nota que presentamos Hubo quien se ofreció a reconstruirle El espacio que más le gusta Aquí ya los hombres dejaban De la cruz Porque aquí estaba Acostado, sentado Cuando llegó mucha gente Pero eso no es todo También se acercó uno de sus hijos Para convencerlo De que se vaya a su casa A vivir más dignamente Yo estoy intentando Andar así a lo libre señor Eso será decisión de don Ramón Sin embargo Si usted lo ve No dude en darle alguna moneda Gracias a la gente De qué página Por lo que me regalaron Con información de Cris Enibarra ¿Qué página?